El tema de los pies, mira, vamos a hacer lo que son los pies de gato y lo voy a dejar a la altura, a nivel de este pelo, necesito redondito. Bueno, y ahí ya reconocéis a mi amiga Vela, porque seguro que no os habéis perdido el vídeo en el que os expliqué cómo cortar a tijera. Esta pomerania preciosa, como hacerlo con cualquier otra pomerania, a tijerita, pelotita. Pero nos quedaron dos detalles que quería enseñaros aquí. Son dos detalles muy sencillos, muy fáciles, que van a cambiar y van a mejorar todavía más este acabado tan precioso. Es que esto es una dulzura, de verdad. Esta perrita es una dulzura, ¿verdad, Vela? Es más buena que todas las cosas. Es buena, bueno, 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 como nuestros amigos de Men for Sun. Nuestros amigos de Men for Sun, que tienen toda esta amplísima gama de productos naturales, todos cuidados al detalle, todos elaborados con los mejores productos y esencias naturales para buscar el bienestar y los cuidados que necesitan cada uno de estos perritos tan guapos, tan buenos, de los gatos, de todos los animales que podemos tener en casa. Y para nosotros los peluqueros, una empresa como Men for Sun, con tus 50 años que llevan aquí en el sector de la mascota, cuidando de ellos, bueno, pues todo para que nosotros vamos a dejarlos guapos y podamos cuidar como deben y como se merecen. Vamos a terminar de rematar las orejitas que queden guapísimas y estos pies, las patitas, como rematarlas para que ya Vela sea bellísima, mi amor, Vela, Vela, Vela. Bueno, pues vamos ahí con las dos cositas que os decía, que os voy a explicar. Una, el tema de las orejas, dos, los pies, las patitas y tres, eso te lo cuento al final. Te tienes que quedar ahí hasta el final pendiente porque voy a dar otro truco muy bueno. Bien, el tema de las orejas, que esto yo digo para cualquier tipo de speed, en este caso el pomerania, es que vamos a perfilar, mira, este pelito que viene más largo, esto viene de dentro, en la cara interna, vamos a coger aquí, vamos a ver, cojo el pelo por delante de la orejita, y ahora, esto, ese pelito más blanco que veo ahí, ves que hago a navaja. Aquí lo que busco es que no quede, no voy a utilizar doble filo, ni de broma, lógicamente. Esto aquí lo meto también un poco, para hacer la orejita. Y luego, lo que es la punta, fijaros, este pelito de aquí, a ver si, ahí, no, se ve mejor el contraste de la mesa, clarea y vemos una parte densa y otra que sobresale. Bueno, pues voy a cortar esa puntita con tijera de esculpir, muchas gracias, vela, de verdad, vale, es un imperio, así, y aquí también, con esculpir, no lo hagáis con doble filo, porque, mira, mira, ¿veis la orejita? Espérate, esto también, esto de dentro, que no sobresalga. Ahí, y mira, mira la sensación de la oreja, que queda definida, pero no puede quedar con una doble filo muy marcado, ¿vale? Por eso, la importancia de hacerlo con esculpir. Esto no lo podemos hacer con otra tijera, ni chunque, ni corte, ni gaita sin vinagre. Esculpir, o entresacarme, vale, doble dentada, me valdría, pero cualquier otra no me vale. Vale, aquí, esos pelillos, navaja, para que vea, ahí, mira la diferencia con la otra oreja que no hemos tocado. ¿Veis cómo está así, a lo salvaje? Bueno, pues vamos a trabajar primero por dentro, ahí, a navajita, ¿veis? Todo navajita, a la navaja, a la cheira, ¿qué viene a ser? Ahora, ya hemos cortado por dentro y ahora lo perfilamos, que lo perfilamos, la punta a la altura de lo denso. Es decir, quitamos lo que sobresale de lo denso. A ver, así. Esto es micro peluquería, ¿eh? Una cosa tan pequeña, como nuestra amiga Vela. Aquí, mira, ahora queda más. Cuando es verano, cuando hace calor, estamos en la peluquería, nos juegan las manos, tocamos. Entonces, tratar de tocar lo justito, ¿eh? Que no desmontemos el pelo, que no desmontemos lo que hemos estirado. Bueno, pues tenerlo en cuenta de eso, porque si no, todo el trabajo que estamos haciendo lo mandamos a fray morcillas. Y no es plan. Ahora, así un poquito, esto aquí, que no sobresale, que no haya ahí, evitar los saltos, ¿ves? Y a poquito. Véis, a poquito, cortáis un poco, peináis, ¿veis? Ya falta por dentro, me falta esto por dentro, que estos pelos... Podría si no, pero es que esta se va a asustar. Con una maquinita suave, pero se va a asustar. No, ni lo intento. Vamos a ver, ¿cómo queremos que quede? Mira, a ver la orejita por dentro, como ya no... Esos pelos que tenían, que salían hacia adelante. Bueno, pues eso es lo que quiero evitar. Ahí. ¿Vale? Al final, que cogéis el concepto, ¿eh? El concepto es el importante, que coge la idea. Luego, pues ya la aplicamos en función de un montón de cosas distintas, variopintas. Mira aquí, lo mismo. ¿Veis cómo queda un poquito todavía? Y siempre con mucho cuidado, porque esto, la oreja puede moverla. Y ves que no abro mucho la tijera, un poquito, para coger el pelo, pero no pillan nada. Es decir, yo no puedo ir así, porque eso hace la oreja pum, pum, y ya la meto de un viaje. ¿Eh? Hay que... con cuidado. Con cuidado y con cabeza. Con cabeza. Entonces, ya tenemos esta parte. Bien, ahora, el tema de los pies. Mira, vamos a hacer lo que son los pies de gato. Vamos a redondearlo. Vamos primero, lo que es la zona de arriba. Yo levanto y lo voy a dejar a la altura, al nivel de este pelo. Lecito redondito. Con esculpir. ¿Vale? Ahí. Y luego, con doble filo, alrededor. Y vais a ver con la otra pata cómo se nota la diferencia con nada que le hemos hecho. Así, muy bien. Muy bien, vela. Y luego, ese poquito que vemos que no es nada, ese pelo que sobresale, ahí lo vamos a quitar para que cuando veamos el perro que viene andando hacia nosotros... Ahí, la bajita. Exacto. Y vemos las patas rectas, sin que nos saque codos, sin que nos saque nada de eso. Porque esto es micro peluquería. Digo yo que esto es muy poca cosa. Vale. ¿Veis la diferencia entre...? Ahí, espera. Espera. Sí, que sí, ya lo sé. En las ruiditos. En las ruiditos. La ve las ruiditos. Vale, mira. ¿Veis? Una patita recogidita, pequeñita, redondita, con un pie de gato. Porque al final... ¡Ay! Al final se nos duerme. Como los pies de los gatos. Es la sensación. Por eso se llama pie de gato. Ahí. Y mira. ¿Veis este que es un pie alargado? Bueno, pues lo mismo hacemos. Vamos a hacer aquí, con la doble filo, directamente. Y lo de arriba, igual con doble filo. ¿Veis qué? ¿Cómo se puede hacer de una manera o de otra? Que lo importante no es... Muchas veces ya no es el cómo, sino qué queremos. Entonces, si tenemos claro qué queremos, manejamos todo, pues unas veces podemos utilizar una cosa, otras veces otra. ¿Ves? Y ahí me gusta más porque queda más definido. Entonces, voy a dar el repasín. Y veis como en este caso, es decir, aquí no es que digas... Es que ya tienes todo estudiado, ¿no? Pues no tengo ni idea. O sea, si te digo la verdad, no tengo... Yo me pongo con el perro y yo no sé. Es como cocinando. O sea, no me preguntes, no me pidas que haga el mismo guiso que hice ayer, porque no tengo ni idea de lo que eche. Empiezo a echar cosas. Y yo, pues eso... Vale, mira, las de atrás... En fin. Las de atrás lo mismo. Redonditas, pie de gato. Ahí. Levanto y redondito. Suavecito, suave, suave, suave. Suave, suavecito, suave, suavecito. ¿Veis? ¿Veis cómo quedan las patitas ya más rebajaditas? Estad pendientes, ¿eh? Que ya mismo os cuento el último truco, ¿eh? El último truco, oiga. El último truco. Vale. Y ya la última patita. Y nos vamos al final. Al final. Al final. Vamos, ¿eh? Aquí. Aquí. Y remato dando que quede... Buscando que no me quede un pie puntiagudo. Que quede redondito, ¿veis? ¿Veis cómo gana? Redondito y... Y eso, evitando que la sensación sea de un pie alargado. Vale. Entonces, último consejo que os decía. Que os comentaba al principio, porque esto para todos los que os habéis quedado hoy hasta el final, importante, bueno, pues, la zona de la tripa, esto ya habéis escuchado, que a estos perros no se les puede pasar la máquina. Es decir, yo no puedo pasar la máquina, puedo decirle una alopecia. Está en lo de la alopecia X, ¿vale? Que si conocéis al perro este, ya se murió, pobrecito. A... ¿Cómo se llamaba este? De la... El Pú, 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 Pú. En las redes sociales, que era muy famoso y tal, pero ese venía el corte que llevaba era porque le vino de una alopecia X. Es decir, que tenía calvas, entonces le hicieron ese corte, ¿vale? Pero estos perros, ya os digo, no se puede tocar la máquina, ¿vale? Porque va en contra de su salud. Entonces, toda esta zona de la tripa, para hacer la parte de abajo, lo puedo levantar y puedo también rebajarlo con tijera. Yo aquí prefiero con doble filo. ¿Por qué? Porque al final, y rebajando, una de corte o esculpir, lo que tengo que darle es más toques. Más toques es más peligro, más veces peligro, de poder hacer un corte, un pellizco o cualquier cosa. Entonces, ¿veis? Que ahora, pues cuando hace calor, oye, pues mira, le damos eso más cortito y si puede tumbarse en un sitio más fresco, mejor. Y se lleva luego menos guarrería. Mira, pues mira, matamos ahí varios pájaros de un tiro. Cuidado. Vamos a ver. ¿Veis? Y aquí, ¿veis? Ha visto, sin tocar máquina, ¿eh? Toda esa zona, pues nos quitamos, podemos subir más, subir menos, ya dependiendo de cada uno. Pero es una forma que sin pasar la zona de la máquina, oye, pues lo podemos hacer así. ¿Ha visto? Se tarda nada. Se tarda, cuidamos de su salud, como siempre, ¿eh? Lo dejamos guapa, perfecta. Vela, como es ella, es vela, es muy vela, es muy vela. Y lo tenemos, ya lo digo, para quitar estos pelos. ¡Ay! Genial, guapa y increíblemente preciosa que entre un vídeo y otro, tenéis aquí el acabado final de mi amiga Vela La Pomerania. Muchas gracias por las suscripciones, por los comentarios, por tantas cosas, ¿eh? Que no tienen que ir ya para seguir subiendo cada vez más y mejor contenido, ¿eh? Sin vosotros no somos nadie, no somos nadie. Pelotita y yo nos vamos. ¡Adiós, familia! 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 ¡Adiós, familia!